muy buenas a todos gente que tal como les va bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo lesplay una nueva serie hoy les toca Call of Cthulhu se pronuncia así después de buscar varias veces cómo se pronunciaba a veces que le decimos Cthulhu, bueno pero es Cthulhu, Call of Cthulhu un juego al estilo Lovecraft yo la verdad no conozco mucho de las novelas Lovecraft pero supuestamente son muy buenas con respecto al terror y bueno juego desarrollado por C&I Studios y publicado por Focus Home Interactive, ¿Focus no? no sabes algo de eso salió de luz en octubre de 2018 y lo estamos jugando ahora en enero 2020 muy bien la verdad que creo que es uno de los primeros juegos si no me equivoco al estilo Lovecraft que voy a jugar así que vamos a ver de qué se trata Call of Cthulhu es muy conocido como esta criatura medio con tentáculos y cosas raras así que vamos a ver de qué se trata bueno nueva partida como siempre les digo antes de arrancar si están pasándola bien y les gusta el canal no olviden dejar un buen like que para mí es un montón y usted no le cuesta nada hacer un simple clic y si te gusta mi contenido obviamente te invito a suscribirse activando la campanita así que nada más basta de seguir dando publicidades y vamos a arrancar con este Call of Cthulhu Boston 1994 Edward Pierce veterano de la primera guerra mundial ahoga sus recuerdos en alcohol y somníferos ahora trabaja como detective privado pero le cuesta encontrar un caso que le despierte de su letargo Pierce debe encontrar un caso nuevo pronto o se arriesga a perder la licencia ok agencia de investigación de Pierce Boston adéntrate en la locura si estoy loco estoy de suerte que los dioses se apiaden de aquel que en su tosuda e insensibilidad es capaz de conservar la cordura hasta el espantoso final hp Loflap partida guardada ok el juego está desarrollado en el motor 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 en real en shine así que vamos a ver qué tal me va hay juegos a mí que en real ya y me va muy bien y otros que me va muy mal bueno aparentemente estamos metidos en un terreno por atrás parecen tiburones en un terreno así como medio con mar tienes que alumbrar objetos específicos para interactuar con ellos ok movemos para la izquierda movemos para la derecha izquierda ah con este corremos recoger un objeto pulsa A corta pernos ok es probable la ah ok me está y virando el pará ¿por dónde viene yo? yo vine por ahí si agachado si 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 mi estela te rastra el destino tira de ti de forma ineludible voy a poder romper esto también ah me lo lo mi un juego que muchos caracterizan por no ser de terror sino más bien de suspenso pero bueno hay de todo hay que ver que ofenda más putrid putrid no te resistas no te resistas no te resistas elegido AJ Z pero quizás intentes cambiar tu vestido as ¡Ahhh! ¡Me odio whisky! Ok, agencia de investigación de Pierce, el médico podría decir cuántas veces quiere que ya no necesite el remedio para mantener a raya los recuerdos, pero yo sé que volverán si paro. Cualquier mañana de estas es probable que no me despierte. A pesar del tratamiento, vuelvo a oír voces en mis sueños, pero esta vez son diferentes, desconocidas. Parecen brotar a la superficie de las profundidades ancestrales e ignotas. ¿Qué criatura sin nombre es la que me llama? Cthulhu. A ver. Oh. Tiene un estilo de RPG esto. Tenemos elocuencia, fuerza, investigación, percepción, psicología, ocultismo, medicina. Tenés uno más, ¿no? ¿De cordura? ¿Cómo? Perdón. Tenés habilidades y otro que dice cordura. Ah, sí. Uy, mirá. Trauma psicológico, pesadillas. Ewa Pierce es un veterano en la Primera Guerra Mundial que participó en la ofensiva Mosa-Argon. Es uno de los pocos supervivientes del batallón perdido, dado que las unidades estadounidenses que sufrieron grandes pérdidas por fuego de artillería de enemigos y aliados... Punto. Se vieron obligados a mantener su posición durante días, rodeados de los cadáveres de sus compañeros, sin comida ni medicinas... Ni medicinas y sus compatriotas los dieron por perdido. ¿Cómo bajo? Ah, acá. Estos acontecimientos traumatizaron a Pierce. Ahora, tomas soníferos y alcohol para calmar las pesadillas que lo persiguen. Cordura. Estable, confías en tus habilidades y en tu mente cartesiana. Así que dirigirás la investigación siguiendo los hechos, tus convicciones y tu percepción de la realidad. Tus conclusiones son lógicas y fiables. Ok. Bueno, tenemos cosas acá. Elocuencia, fuerza... La elocuencia representa tu capacidad para influir en los demás, gracias a tu don de palabra. Mejorar esta habilidad aumenta las probabilidades de convencer o manipular a la gente en las conversaciones. Está bien. Lo que sería como carisma. Claro. Fuerza. La fuerza representa tu habilidad para recubrir a tu capacidad física. Si mejoras esta habilidad, aumentarán las probabilidades de forzar puertas o mecanismos, así como usar violencia físico-verbal durante las conversaciones. Investigación. La investigación representa tu talento para indagar. Si mejoras esta habilidad, aumentarán las probabilidades de comprender acontecimientos pasados gracias al análisis de un objeto o de la escena de un crimen. Así como las probabilidades de abrir cerraduras. Percepción. La percepción representa tu habilidad de buscar objetos escondidos. Si mejoras esta habilidad, aumentarán las probabilidades de encontrar artilugios ocultos. Los objetos que no descubras no aparecerán en el juego. Ahora que me estoy dando cuenta, la cámara está justo en el medio de todo eso, tapando el escrito. Después vamos a ver si en los siguientes capítulos la ponemos abajo a ver si no tapo otra cosa. Psicología. La psicología representa tu conocimiento del comportamiento humano. Si mejoras esta habilidad, aumentarán las probabilidades de comprender las motivaciones de una persona según comportamientos o el análisis de objetos. Ok. Medicina. La medicina representa tu conocimiento médico. Si mejoras esta habilidad, aumentarán las probabilidades de diagnosticar, recalcular la dosis de una droga o expresar tu punto de vista sobre un problema médico. Ocultismo. El ocultismo representa tu conocimiento de las ciencias oscuras. Si mejoras esta habilidad, aumentarán las probabilidades de descubrir el uso y el origen de las reliquias ocultas. Así como de demostrar tu conocimiento del mito. Bueno. Todavía no tienes nada de información. Perwater. Lugares. Agencia de investigación Pierce. Mi oficina que pertenece a la agencia de detectives Wentworth. Después de la gran guerra decidí instalarme en Boston, donde siempre hay trabajo para gente como yo. Llegan casos pequeños sin parar. Adulterios, venganza, desapariciones que no lo son. El viejo sofá de la oficina no es tan cómodo como una cama de verdad y debería tirar las botellas vacías. Pero este sitio es mío por el momento. Oculto, no tengo nada. Pistas, capítulo 1, no tengo nada. Inventario. Mechero. Lost, batallón perdido, 10 del 7 del 78. O del 18, no sé qué dice. Del 18 debe ser. Del 18. Mi viejo me echaron en el que hice una inscripción en Recuerdos de la 77ª División de Infantería y de los Soldados Caídos en el Batallón Perdido. Ok. Uy, me faltó algo ahí. Nada. ¿Conocimiento? Nada. Bien. ¿Por qué seguiré tomando esto? ¿Por qué seguiré tomando esto? Los médicos me lo recetaron cuando volví de la guerra y me juraron que se acabarían las pesadillas, pero desde hace un tiempo han ido perdiendo fe. Así es como todo. Sleeping Beatles. Hace tiempo que no duermo en una cama. Been too long since I've slept in a bed. I used to be an avid reader. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Married woman runs off with her girlfriend. My husband couldn't understand it. Una mujer casada se escapa con su amiga. Su marido fue incapaz de entenderlo. El marido nunca entendió que su mujer le hubiera abandonado. Me estuvo llamando durante la semana después de terminar la investigación. Ok. Caso cerrado. Ciencias naturales, linguística, arqueología. Debería salir de todo esto. Nuestro buscó. Alguien trae ti a ver. Digo. Se ha estado masisko했os que me acertaron. Vino solo este, ¿no? Agencia de investigación de Pierce El médico podrá decir No, es lo mismo Yo no vine acá En inventario Lo metí en el cimito de exclamación Conocimiento Conocimiento Los médicos me lo recetaron Cuando volví a la guerra Y mejoraron Esto, ok Ah, es lo mismo Esta nueva bebida No beber I'm listening Are you Edward Pierce? Private investigator Contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct Hello, Mr. Pierce I'm Lucy Sherifffield In charge of investigators Over at Wentworth I'm calling because of a problem With your file A fire has destroyed Some of our documents Is that right? I'm so very sorry But I have to collect Your personal information yet again Uh, reparte tus puntos de personaje Los puntos de personaje Te permiten mejorar La puntuación de una habilidad Ok Ocho tenés Ocho puntos de personaje Disponibles Ok Añadir, eliminar, validar Elocuencia representa tu capacidad Para infligir en los demás Gracias a tu don de la palabra Bueno Este necesita cuatro Uno acá Añadir Ah 25% Es un tema Eh Eh Yo me iría por el Elocuencia e investigación No sé Lo que pasa es que acá dice Así como usar la violencia Físico del vado Durante las conversaciones ¿Y percepción? Te obligué a buscar objetos Escondidos Ah Pensé que era otra cosa Podríamos poner Bueno, ese pasé Queda un punto Eh Investigación Elocuencia Estamos Bien Tres A eso quería llegar Eh Validar con Este Creación Creación de personajes Seguro que quieres validar El reparto De los puntos de personajes Sí Gracias por esta información Están worth No perder tu licencia Vea Seguro que la agencia De la agencia Y te mantendrán En el pago Señor Pierce ¿Vas a ver? Ok Le importó Tres carajos Estoy Vengo Si, ¿coyó un caballo por ahí ahora? Si A ver Doctor, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl. She is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me... Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes. Please. Alright. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Your diary details to your current objectives. To open it, you pulse? Okay. Examine the dossier of Hawkins. Poco antes del traje a muerte de la chica, su padre recibió una extraña pintura, obra de Sarah Hawkins. Está convencido de que la envió ella. Me ha traído la obra para que pueda examinarla. Stephen Webster, adinerado empresario industrial, ha pasado por mi oficina. Quiere reabrir el caso de Sarah Hawkins, bautizado con el nombre de su hija, quien murió en un incendio junto a su familia. Debo examinar los documentos que ha reunido para informarme a fondo sobre el caso. Eh, navegar por los objetivos, bueno, no, no, no sé. Tengo uno solo. ¿Con estos? Ah, este. Pero, examinar la pintura, ok. Sí, no tengo otra cosa para hacer. Examinar la pintura, examinar el dossier de Hawkins. Un jardín en la cintura. Algunos dibujos de la familia de Hawkins. Bastante lento. A ver qué dice. Una etiqueta de envío. Es casi ilegible, pero entiendo parte de la dirección. Almacén 36, Darkwater. El informe policial. Dice que el fuego empezó en el comedor y se llevó a toda su familia. La policía concluye que fue un accidente doméstico. Sin embargo, hacen hincapié en la fragilidad mental de Sarah Hawkins. ¿Por qué? Un recorte de prensa. Un artículo sobre el matrimonio de Sarah y Charles Hawkins. Un hombre de negocio de la isla de Darkwater. Llevan una vida solitaria con su único hijo, Simon. Bien, como dije, la cámara está tapando parte de lo que dice. Así que después vamos a ponerla más abajo. Tengo que examinar el dossier. Consultar diario. ¿Qué es este símbolo en el matrimonio? Es como si Sarah Hawkins brindara una mensaje dentro de él. Así que, señor Pierce. ¿Qué te hace de estos elementos? Ah, ya tengo ya alguna conclusión. No debería tomarse este cuadro a ligera. Investigar sobre el almacén 36. ¿Dónde vivió Sarah Hawkins? El informe policial ahora de fragilidad mental. Hay algo en esta historia que no encaja. Investigar sobre el almacén 36. Y bien, señor Pierce. ¿Qué conclusión saca de estos elementos? ¿Qué opinas? Ahora vamos a ir un poco más allá. Investigar sobre el almacén, le ponemos... ...y se encontró con el último pintor de Sara. Y crees que tu hija podría ser el sender? Eso es lo que debes encontrar. Go a Darkwater. Find Warehouse 36. Ok. Deberías decirme si lo que la policía sugere sobre la mentalidad de tu hija es verdad. No. Sara tenía... ...visiones. Todo el mundo sabía de eso. Nunca hubiera escuchado un flujo. Solo pensaba que viera cosas. ¿Viera cosas? ¿Qué significa eso? Nunca sabía lo que significaba de eso. Mi hija era una figura enigmática, señor Pierce. Deberías saber la verdad sobre su vida. Y la muerte. Ok. Esta es la información que existe. Está bien. Está bien. Está bien. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ya estoy leyendo huecos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 El estudio se anuló. Estamos casi ahí. El estudio se anuló. Cal of Cthulhu. R. Sila, el nombre del barquito. Cal of Cthulhu. 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 que todos deberíamos olvidar de olvidar. Charles Hawkins may have been a landlubber, pero él era un buen hombre. Y su esposa, Sarah Hawkins. Ah, una buena mujer, y una gran pintura. ¿Qué es una tragedia? ¿Sabes qué? Go have a drink at the Stranded Whale. Lo que necesitas es un buen pick-me-up. Mitchell no es muy welcome, pero su bar holds a surprise para ti. Bueno, bien, tenemos bastantes informa- I'm going for a look around the docks. Bien, ir a lugar a hablar con Bradley, a hablar con Fitzroy. Tengo puntos de habilidades. Lugares. Puerto de Darkwater, Darkwater. En la entrada del puerto de Darkwater puede verse todavía el casco de Silia, el último barco ballenero que consiguió atrapar una presa. Actualmente los marineros recorren los muelles en busca de algún encargo con el que ganarse el pan. Una banda de contrabandistas se ha establecido allí y está arrasando el territorio del capitán Fitzroy. El último marinero en posesión de un barco capaz de navegar hasta el continente. La edad de oro de la casa de ballenas hace mucho que pasó a la historia en este lugar. Bueno, bien. Ya llegamos acá al muelle. Vamos a dejar este capítulo por acá. Interesante. Quiero saber qué onda la historia de esta muchachita Hopkins que se prendió fuego ella misma y toda su casa aparentemente. Matando al hijo y al esposo. Nada más. Vamos a ir viendo de qué se trata. Aparentemente para mí tiene más suspenso que terror. Pero bueno. Vamos a ir viéndolo. Nada más. Espero les haya gustado. Como siempre digo si les gusta mi contenido pueden dejar un buen like. No les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. También pueden suscribirse. Obviamente. Si quieren. No es obligación. Y recuerden activar la campanita así que se suscriben. Así que nada más. Nos vemos en el próximo capítulo de este Call of Cthulhu. Y hasta la próxima. Chao.